¿Por qué me mató tan mal? Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propia entierro fui Solo ahí llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataste Tantas veces te mataste Tantas veces te resucitarás Cuantas noches pasarás Desesperado Y a la hora del naufrague Y a la hora del naufrague Y a la hora del naufrague Y a la hora de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando, cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra ¡Gracias!